Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Richard en su salón de rodillas. Entonces ya sabéis que esto es un unboxing, vídeo muy especial, aparte por el mismo unboxing, ya sabéis que a mí me divierte mucho, me gusta mucho compartir con vosotros estos unboxing, estos traeros, compartir con vosotros todo lo que traigo al canal. Y digo vídeo especial porque hoy estoy grabando esto de lunes 26, ayer mismo llegué de vacaciones y este es el primer vídeo que grabo recién llegado de vacaciones, como digo. Estuve por el norte, estuve prácticamente todo el mes fuera, quitando a mediados de mes que estuve un par de, tres o cuatro días aquí en casa, estuve doce días en el norte, estuve en Andalucía, en Málaga, la preciosa Málaga, con mi novia, con Gema. Y bueno, aquí estamos a tope con el canal, ya con las pilas completamente cargadas, con ganas de continuar dando guerra por aquí. Y lo dicho, puntito de calidad con este micrófono que os traigo hoy, micrófono de Blue, el Yeti. Lo primero, darle las gracias a Gema, muchísimas gracias, te quiero muchísimo, ya lo sabes, porque darle las gracias a ella porque este es un regalo que me ha hecho, como ya digo, y está bien, ¿no? Está bien ir poco a poco trayendo cosillas y mejorando un poco el canal, la calidad. Esto, la verdad es que este micrófono me viene muy muy bien, ella sabía que tenía ganas de un micrófono, porque estaba esperando para hacer ciertos cambios en el canal. A partir del próximo Let's Play que veáis, va a haber diferentes cosillas. Lo primero, cambio de capturadora, dejamos la HDPVR de momento, porque la verdad estabas dando bastante, bastante guerra, con temas que saltaba demasiado y, bueno, en realidad me da un poco penilla porque llevo muchísimo tiempo con ella. La pobre se ha portado muy muy bien conmigo, pero bueno, ya lleva después de casi tres años y le toca cambiarla. Tenía guardada en el armario desde hace casi seis meses la capturadora al gato. Pero por diferentes motivos, principalmente por esto, por el micrófono, no podía utilizarla por temas de grabación y demás. O sea que capturadora nueva, nuevos cascos, que son los que voy a oír los juegos a partir de ahora. Los Astro A50, que también los tengo desde hace seis o siete meses, pero tampoco los podía usar. ¿Por qué? Porque me falta el micrófono. Y aquí está. O sea que a partir de ahora, técnicamente vamos a cambiar absolutamente de todo, quitando la cámara web, que tengo pensado comprar otra más adelante. O sea que, bueno, nueva capturadora al gato, nuevos cascos Astro A50 y este Yeti de Blue. También quiero dar las gracias a Cora, del canal de Cora. Un saludo, un abrazo enorme, porque le había visto este micrófono a él y cuando se le pregunté, porque nos andaba un poco así perdido y tal, yo quería unos fácil, quería uno de conexión USB. Este micrófono es de conexión USB, simplemente enchufar y listo. Yo tampoco soy muy duicho para estas cosas. Pero bueno, le pregunté a él y me dijo que sí que estaba muy bien. Encima ya sabéis que controla mucho de estos temas. O sea que muchísimas gracias, Cora. Un saludo enorme. Y vamos a abrir el Yeti de Blue a ver qué tal está. Bueno, esto viene con su cajita. Ya sabéis que yo soy bastante torpe para estas cosas. O sea que no me odiéis demasiado, ¿de acuerdo? Sé que soy muy odiable, pero bueno. Vamos a ver esto cómo podemos sacarlo sin... Hola, no te rompas, por favor. No te rompas. No te rompas, gracias. Bueno, vamos a ver. Principalmente por fuera, en castellano cero, ¿eh? Viene en francés. O sea que supongo que será una empresa francesa esto de Blue. Vale, aquí nos trae una pequeña descripción ahí del tema, del pie. La verdad es que pinta de ser... Tiene una pinta de ser enorme. Vale, micrófono... Bueno, aquí le trae una pequeña descripción en castellano. Micrófono USB.com Play con cable y soporte de escritor. Ideal para Logic, con numeración, triple cápsula, condensador... Pim, pam, pim, pam. Vale, no tengo ni idea de lo que me está hablando. O sea que bueno. Bueno, vamos a sacar el micrófono de su cajita exterior. Perfecto. Uy, 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 miedo, ¿eh? Yo la verdad paso mucho miedito. Bueno, esto parece que... Aquí trae una pequeña cinta. Exacto. Vamos a coger el típico cuchillo de cocina molón. Y vamos a... A ver... Muy bien. Somos unos cracks, sí señor. Vale, primero... Trae un cable USB. Ahí lo veis. Trae un cable USB. Y mini USB. O sea que supongo que este será el que directamente se conecte al micrófono. No debe ser mucho más lío. Según trae Sput on Play, simplemente enchufar y listo. Cajita de cartón, que vamos a dejar por aquí. Mucha espumita. Otra tapita de espumita. Genial. Bueno, aquí trae el típico libro... ¡Felicidades! ¿Ha adquirido el micrófono más molón de tal? Vale, bueno. Diferentes idiomas... Un molón... Exactamente es que viene en castellano, pero... Lo trae en inglés... En francés... Y me parece a mí que te frunjan, porque aquí no trae nada. Vale, en castellano cero. Bueno, librillo. Perfecto. Y vale, vamos a ver... Oh, por favor, es enorme, colega. Es enorme, tío. Es enorme. Bueno. Aquí veis... Esa... Como mola, tío. Es genial. Vale. Bueno, pues aquí tenéis... Bueno, aquí tenemos el típico sobrecito de la sal de sílice. Ya sabéis estas sales que se usan para el tema de humedad y demás. Vale. Bueno. Micrófono Yeti. Enorme. Es enorme, de verdad. Es muy, muy, muy grande. Pero bueno, tiene pinta... Ya veis, el pie por aquí debajo tiene esta especie de espuma para que no se deslice. Cosa que mola. Es muy, muy pesado. Cosa que también es genial. Bueno. Aquí vemos unos pequeños controles. Control de volumen para los cascos. Sí, señor. Es genial. Vale. Un botón de mute. Aquí la marca de Blue. Parece muy, muy, muy... De mucha, mucha calidad. Vale. Aquí debajo trae... Un... Una entrada de... De mini-jack o... Bueno, sí. Mini-jack, supongo que se llama. De estas de... Para entrar en cascos. Y el cable de USB. Que simplemente será enchufar este cable aquí abajo y al PC. O sea que en principio no necesitaríamos nada más. Bueno. Aquí parece que trae un... Un botón de ganancia. Y aquí... Veis estos pequeños señales. Que no sé si las veréis. Ahí. Dios mío, qué malo estoy haciendo. Esto es un boxing. Vale. Ahí veis que hay diferentes posiciones. Y... Según bien la caja. Aquí mismo. Estas posiciones que trae este botón. Pues tienen diferentes aplicaciones. Para tema vocal. Para instrumental. O sea que nos da diferentes opciones. Según la necesidad que tengamos. Y la verdad. Sinceramente. Así a primera vista. Tiene una pinta genial. Este Yeti de Blue. Pues ya veis. Muy fácil. Muy sencillo. Y con calidad. Simplemente lo que yo buscaba. Ahora simplemente lo único que tengo. La única forma. Lo único que necesito. Es saber cómo me voy a poner detrás de esto. Porque no se me va a ver la cara. Madre de Dios. Es enorme. Pero lo he dicho. Los materiales tienen muy 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 buena pinta. Es pesado. Y... Sinceramente muy muy contento de traer este... Como ya digo. Este puntito de calidad. Y ir mejorando poco a poco. Y... Lo dicho. Un placer traeros este unboxing. Próximo lesplay. Como ya digo. Nueva capturadora. Nueva... Nueva... Nuevos cascos. Y nuevo micrófono. Para ir... Continuar pasándolo bien con todos vosotros. Espero que os haya gustado. Espero que en el próximo... En los próximos vídeos se me haga bastante mejor. Y os dejo porque llevo desde ayer que lo tengo con muchísimas ganas de probarlo. Y... Vamos a darle duro. O sea que bueno. Muchísimas gracias. Espero que os haya entretenido un ratillo el vídeo. Like y favoritos si os gustó. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. Paz.